El día que tú te fuiste Solo tú me dejaste Fuiste desesperado Por ti yo he quedado Pero ahora comprendí Que sin ti no soy feliz Ahora que todo terminó El destino no me paró ¡Suscríbete al canal! El día que tú te fuiste Solo tú me dejaste Fuiste desesperado Por ti yo he quedado Pero ahora comprendí Que sin ti no soy feliz Ahora que todo terminó El destino no se paró Pero ahora comprendí Que sin ti no soy feliz Ahora que todo terminó El destino no se paró Estudio Filipeco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!